¿Sabes qué tiene en común el mentol, el alcanfor y el eucalipto? Los tres son sustancias de origen vegetal y el ser humano los ha ocupado a lo largo de su historia para ayudar al alivio de algunos malestares como la congestión nasal y la comezón por los piquetes de mosquito Con ellos hoy aprenderemos a elaborar nuestro propio engüento para el resfriado Toma nota porque además de cuidar la salud de la familia, este engüento te va a salir mucho más barato que si lo compras Ingredientes Una cucharada de alcanfor, una cucharada de mentol, una cucharada de cera blanca, una cucharadita de vaselina sólida simple Una cucharadita de esencia de eucalipto Utensilios Cuchara cafetera Taro de plástico pequeño con tapa Cuchara sopera Flanera de vidrio Cacerola con capacidad de medio litro Mezcla el mentol, la esencia de eucalipto y el alcanfor Disuelve con la cuchara y reserva Pon la cera y la vaselina en la cacerola Calienta a fuego bajo hasta que se fundan Sin retirar, añade la mezcla del paso uno Mezcla muy bien Vierte la mezcla en el tarro de plástico Tapa y deja enfriar Almacena en un lugar fresco, seco y oscuro Si tienes alguna inconformidad con un proveedor, no te quedes callado Exige que respete tus derechos Ante cualquier duda, llámanos Marca el teléfono del consumidor Y te brindaremos asesoría gratuita Y si lo tuyo son las opciones de ahorro Y la hágalo usted mismo No puedes perderte la tecnología doméstica para hacer loción desmaquillante Loción desmaquillante Ingredientes Dos cucharadas de aceite mineral Una cucharada de aceite de almendras dulces Una cucharadita de lanolino Media taza de agua Una cucharada de glicerina pura Cuatro cucharadas de agua de rosas Tres gotas de colorante vegetal azul Un octavo de cucharadita de tritano lamina Utensilios Cacerola con capacidad de 1.5 litros Dos tazones de vidrio con capacidad de 1 litro De embudo Botella de plástico con capacidad de 250 mililitros Cuchara Pon un tazón a baño María Y vierte adentro el aceite mineral Aceite de almendras Y lanolina Agita suavemente y mantén al fuego hasta que se funda completamente En otro tazón Vierte el agua y agrega la glicerina El agua de rosas El colorante vegetal Y por último la trietanolamina Vacía la mezcla de paso 1 poco a poco sin dejar de mover hasta que la consistencia sea uniforme Con ayuda del embudo vierte en la botella de plástico y cierra perfectamente Conservación La loción desmaquillante debe mantenerse en un lugar fresco y oscuro Recomendaciones Esta tecnología contiene ingredientes potencialmente alérgenos como el aceite de almendras y la lanolina Si notas alguna reacción adversa como enrojecimiento del rostro o irritación Suspende el uso y consulta a tu médico Caducidad La vida útil de la loción desmaquillante es de aproximadamente 3 meses Agradezco tu atención y me despido esperando contar con tu compañía en nuestra próxima emisión Está muy cerca el día del niño Y a los papás les tengo una idea para divertirse y ahorrar con ellos Aprovechando los próximos días de descanso ¿Qué les parece hacer en casa? Gises de colores Es sencillo Y el resultado es el mejor regalo para que chicos y grandes desarrollen su creatividad y talento como dibujantes Gises gigantes de colores Ingredientes 250 gramos de queso Media masa de agua Dos cucharadas de pintura acrílica Utensilio Un recipiente de plástico Cantón Palas de madera O cuchara cafetera Cuatro tubos de rollo de papel higiénico Cinta adhesiva Tijeras punta roma Corta los tubos de rollo de papel higiénico a lo largo Enrolla cada tubo para que el cilindro sea más pequeño Y adhiérelo con cinta adhesiva en cada extremo de modo que quede bien sellado Con ayuda de un adulto vierte el yeso en el recipiente de plástico Agrega poco a poco el agua hasta que se incorpore completamente La consistencia no debe ser muy espesa Inmediatamente agrega las dos cucharadas de pintura acrílica y mueve hasta que se incorpore toda la mezcla Vierte el yeso en el tubo hasta llenarlo y ponlo sobre la base de cartoncillo para que no escurra Deja reposar en un lugar fresco por aproximadamente dos días Transcurrido este tiempo Retira el molde quitando la cinta de cinta y desenrollándolo Los gises de colores deben almacenarse en un recipiente perfectamente cerrado Protegidos de algún golpe o caída Caducidad Los gises de colores no tienen calidad definida Beneficios Con la elaboración de esta tecnología puedes obtener gises de las tonalidades que desees Recomendaciones Además de colorante para alimentos puedes utilizar también colorante para ropa e incluso colorante para cemento que se vende en tlapalerías Les deseamos unas bonitas vacaciones y los invito a seguirnos en redes sociales Hasta pronto Profeco siempre tiene presente a los pequeños consumidores Por eso este Día del Niño los invita a hacer esta tecnología doméstica para tener su alcancía y aprender a ahorrar Elaboración de una alcancía de papel Cochinito Materiales Cinta adhesiva Cardón de huevo Periódico Migamento blanco con agua Pintura acrílica de diferentes colores Brocha pequeña Plumón permanente Tijeras punta roma Pasos Infla el globo del tamaño que desees la alcancía El cartón de huevo corta cinco divisiones para formar las patas y la nariz Pega sobre el globo con la cinta adhesiva Corta dos triángulos y pega en la parte de arriba para formar las orejas Corta pedazos de periódico Cubre el globo con el pegamento blanco y coloca el periódico Pega varias capas para darle más firmeza al cochinito Y deja secar por dos horas Pinta de tu color favorito y crea el diseño que más te guste Con la ayuda de un adulto corta la parte de arriba con un cúter y saque el globo Úsala para guardar tus ahorros El cacahuate es una leguminosa Es de la familia de los frijoles, garbanzos, habas, chícharos y otros alimentos que crecen dentro de una vaina Culturalmente lo vemos solo como una rica botana o postre, empalanqueta o mazapán Pero su versatilidad lo lleva hasta la cocina en varios platillos, por ejemplo La capirotada y el encacahuatado Además de su sabor, lo mejor del cacahuate es que es muy nutritivo y nos aporta vitaminas, minerales, proteínas, antioxidantes, fibra, calcio y ácidos grasos benéficos Y para que disfrutes el cacahuate de una forma más natural, hoy en la tecnología Domestika Profeco Te mostraremos lo fácil que es hacer tus propios mazapanes Mazapan Ingredientes Una taza de cacahuates pelados y sin piel Una taza de azúcar glas Un cuarto de cucharadita de sal Aproximadamente un cuarto de taza de vainilla Utensilios Un molote o palo de madera cilíndrica Una taza medidora Una bolsa de celofán de medio kilo Listón de curly de 20 centímetros de largo Un aro de PVC de 4 centímetros de diámetro Un plato de cartón Una cuchara de plástico Un cuadrito de papel de china de 12 por 12 centímetros Se toma el cacahuate y se pone en el plato de cartón Con el molote o palo de madera se presiona hasta obtener una consistencia granulosa Posteriormente se le agrega el azúcar glas y la sal Finalmente se incorpora la vainilla Mezclando todos los ingredientes Se coloca el aro de PVC en una superficie plana Y se acomoda el papel de china Se incorpora poco a poco la pasta Presionando con los dedos hasta llegar al tope del molde Se desmolda Finalmente se cubre con el papel de china restante y se etiqueta Los ingredientes se compran en cualquier tienda de materias primas Puedes incorporar a esta tecnología base otra variedad de cereales Como amaranto, avena tostada, coco También cocoa, chispas de chocolate, etc Bienvenidos a Revista del Consumidor TV Soy Moisés Macías y hoy te quiero mostrar cómo puedes ahorrar hasta 80% En la compra de un protector solar Hazlo tú mismo Es fácil y rápido con la tecnología doméstica Profeco Crema facial con filtro solar Ingredientes 30 gramos de ácido estiárico 10 gramos de lanolina 10 gramos de esperma de ballena 10 gramos de cera de abeja 200 gramos de vaselina sólida o líquida 3 gramos de vitamina E 3 gramos de colágeno 3 gramos de elastina 300 mililitros de agua embotellada 5 mililitros de trietanolamina 3 gramos de esencia base agua 5 gramos de filtro solar Utensilios 2 cacerolas 1 pala de madera 1 pala miserable 4 tarros de plástico boca ancha de capacidad de 140 gramos 1 báscula 1 cuchara sopera 1 taza medidora Esta cacerola de 2 litros se pone a calentar el agua Y se retira del fuego antes de empezar a hervir Inmediatamente mezcle con la trietanolamina Y aparte, en otra cacerola, funda a fuego bajo La vaselina Ácido estiárico Esperma de ballena Cera de abeja Y la lanolina Mueva moderadamente Hasta obtener una mezcla líquida Se retira del fuego la olla con los ingredientes oleosos Y se integra con la olla que tiene el agua caliente Y no deje de mover hasta que se obtenga un producto espeso y homogéneo Lo que propicia también que la crema baje a una temperatura ambiente Una vez fría o tibia la crema a temperatura ambiente Agregue vitamina E, elastina, polagen, filtro solar y esencia Moviendo constantemente Una vez fría la crema, se envasa Conserve cerrado el tarro, etiquete Y mantenga el lugar frío y seco Esta crema tiene una caducidad de 6 meses Es una crema hidratante Con filtro solar de uso diario Bienvenidos a Revista del Consumidor TV Soy Moisés Macías y te invito a ahorrar Elaborando tu propio gel para el cabello Con la tecnología doméstica Profeco Gel para el cabello Ingredientes 3 gramos de glicerina pura 1 litro de agua hervida destilada o embotellada 1.5 gramos de nipajín 6 gramos de carbopol 940 4 mililitros de esencia de su preferencia 10 mililitros de trietanolamina 1 mililitro de color vegetal al gusto Utensilios Un recipiente de un litro de capacidad Una cuchara de plástico grande Un batidor de globo Un recipiente con tapa para envasar de 500 mililitros Procedimiento 1. Ponga el agua en el recipiente Agregue la glicerina y disuelva con ayuda de la cuchara 2. Agregue el nipajín al igual que el color vegetal y mezcle 3. Incorpore poco a poco el carbopol 940 Hasta disolverlo perfectamente con ayuda del batidor de globo 4. Adicione la trietanolamina y agite vigorosamente hasta que espese la mezcla 5. Agregue la esencia y siga mezclando 6. Vierta la mezcla en el recipiente y tape 7. Etiquete Caducidad El gel para el cabello tiene una caducidad de un año Conservación Mantenga el gel en un lugar fresco Cerro de bomba Poser Sip Sal E Sip Sip Sip